Producto de la pandemia, obviamente no podía haber gente en la calle, no había gente circulando, así que frenamos el tema del bono contribución, este de socios adherentes. Se reactivó otra vez, tanto de cobrar las cuotas de la gente que ya se había hecho allá por el febrero-marzo, y de hacer nuevos, porque se prorrogó incluso la fecha del sorteo, que va a ser en mayo del año próximo, del 2021. Así que, bueno, es que la gente realmente nos, todo lo que nos pueda aportar a través de este recurso, que lo hacemos todos los años, que como te dije, por suerte siempre es muy positivo. Vamos a hacer una gran pollada para el 6 de septiembre, venta de pollos, que esto destaco la colaboración, es más, nos lo propusieron ellos, que son los materos. Este año nosotros tenemos dos de eventos, en lo que eventos se refiere, tenemos dos importantes en el año, que son uno la rural, y otro es la fiesta del pueblo en noviembre. La rural ya tenemos la confirmación de parte de ellos que no se haría, por lo menos, al menos hace todos los años no va a ser. Y la fiesta del pueblo en noviembre, sí, esto no se sabe. Así que somos muy optimistas que con esta apoyada vamos a reemplazar ese ingreso que venía por esos eventos. Dos eventos importantes, de los cuales Bomberos estaba presente, justamente para recaudar fondos. ¿Qué es lo que se lograba hacer con ese dinero que se recaudaba de estos eventos? No, o sea, el dinero es, esto es, va todo a, lo que ocurre que vos tenés, a ver, pasa por ahí, lleva su tiempo, pero a grandes rasgos, cuáles son los ingresos de Bomberos, vos tenés 600.000 pesos por mes de gastos, esos son los gastos que tenemos mes a mes, gastos fijos de mantenimiento, y tenés, de ingresos tenés subsidio nacional, 1.700.000, es una vez al año, un subsidio de provincia de 500.000 pesos, más o menos, este año todavía no, el de provincia no lo hemos percibido este año, por una cuestión de que todavía no, ningún cuartel lo ha recibido, el de Nación sí, ya lo percibimos. Y después tenés lo que nos ingresa a través de Corpico, o sea, los que se hacen socios a través de Corpico, y lo que es de la tasa municipal. A través de Corpico es 90 y pico mil pesos mensuales, que son más o menos 8.000 voluntarios, la adhesión es voluntaria a través de Corpico, entonces si yo te digo que tenemos 600.000, es para gastos de funcionamiento, o sea, no, si vos después querés, que esto, como yo siempre digo, si bien no somos una empresa, pero funcionás en alguna medida como una empresa, entonces vos querés proyectar, cambiar cosas, cambiar una unidad, cambiar, mantenimiento que se te va rompiendo, y bueno, tenemos, yo te digo, 600 por mes, tenés más de 7 millones al año.